Sí, los datos no es que sean buenos, es que son maravillosos, porque hay que mirar el contexto. En el primer trimestre, que crecimos un 0,8, la economía española mejoraba, porque también mejoraba la europea, pero es que en el segundo trimestre la economía española sigue con un crecimiento del 0,8, es decir, si lo llevamos anualmente un 3,2, cuando la economía europea va cada vez peor. Entonces, estamos delante de una coyuntura en España, ya sea cuando miramos el empleo, ya sea cuando miramos el crecimiento económico, ya sea cuando miramos lo que suben los salarios, que suben más que la inflación, y cuando suben los beneficios empresariales, que se está generando mucha riqueza y que se está generando una coyuntura económica muy buena y, sobre todo, mejor que en la mayor parte de Europa. Por lo tanto, deberíamos estar muy felices y nos estamos centrando en peleas entre nosotros en lugar de buscar lo que a mí me parece que es clave. Primero creamos riqueza y luego la repartimos. Y cuando la repartimos, miramos el que menos tiene y le ayudamos, y al que más tiene le sacamos. Esto que es sentido común, desgraciadamente en España, en una España próspera y que va muy bien, no lo estamos viendo.